Es duro darse cuenta de las cosas, la rosa más bonita que despinas Es cierto que las rosas son hermosas y no es de tu jardín son más bonitas Me pasa una espincla que me gusta y me dije quien quite y me quiera Que chasco me llevará casada, fue más triste que me haya dado cuenta Que anduve dando vueltas muchos días y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera le decía y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas, yo hoy solo me conformo con mirarla Sus miradas se me clavan como espinas porque ella es una flor, es una rosa Es duro darse cuenta de las cosas, la rosa más bonita tiene espinas Es cierto que las rosas son hermosas y no es de tu jardín son más bonitas Me pasa una espincla que me gusta y me dije quien quite y me quiera Que chasco me llevará casada, fue más triste que me haya dado cuenta Que anduve dando vueltas muchos días y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera le decía y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas, yo hoy solo me conformo con mirarla Sus miradas se me clavan como espinas porque ella es una flor, es una rosa Me pasa una espincla que me gusta y me dice quien quite y me quiera Que chasco me llevará casada, fue más triste que me haya dado cuenta Que anduve dando vueltas muchos días y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera le decía y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas, yo hoy solo me conformo con mirarla Tus miradas se me clavan como espinas porque ella es una flor, es una rosa